Mi carrito es de madera con cuatro ruedas de acero Mi carrito es de madera con cuatro ruedas de acero Los que me ven por las calles me llaman el tiraduelo Los que me ven por las calles me llaman el tiraduelo Ay, me tocó mi marea Traigo un alto en mi torro que cualquiera se marea Traigo un alto en mi torro que cualquiera se marea Soy tiragüero y feliz me la paso por las calles Vendiendo ricas piraguas a todo aquel que me pare Vendiendo ricas piraguas a todo aquel que me pare Esta sea de piraguas a los estrelas traigo yo en tiragüero Esta sea de piraguas a los estrelas traigo yo en tiragüero Así con las de galea había las del tamarito Las de mi torro apesenta pa' que no las compre el niño Las de mi torro apesenta pa' que no las compre el niño Especial de piraguas a los estrelas traigo yo en tiragüero Especial de piraguas a los estrelas traigo yo en tiragüero Comprueve doña, la piragua, la piragua Saca tu vellón, llegó el piragüero Saca tu vellón, llegó el piragüero Saca tu vellón, llegó el piragüero Tráeme a tu señora, tráeme a tu abuelo Saca tu vellón, llegó el piragüero Eh, eh, señores, espérese un momento Saca tu vellón, llegó el piragüero Que nene de cinco baños llegó primero Saca tu vellón, llegó el piragüero Ay, piragüero, piragüero, piragüero Saca tu vellón, llegó el piragüero Con mi carrito nuevo, mi cuarto, arrebate a cero Saca tu vellón, llegó el piragüero Ay, no me pidas cerveza, cerveza no tengo Saca tu vellón, llegó el piragüero Que después me barra yo como me mantengo Saca tu vellón, llegó el piragüero Ay, saca tu vellón, llegó el piragüero Saca tu vellón, llegó el piragüero Camaritos, camaritos, de frambuesa Para las niñas, sabrositos, de cojitos Para la niña Teresa, acaba de llegar Y para el cotorro, traigo pa' el salero Y para la dama, que esté en la esquina Por si te mareas, tienes el bracito Le compro a Manuela, con mi tumbaíto Como fue, achi Saca tu vellón, llegó el pirabuelo 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 Eh, eh, señores, espérese un momento Saca tu vellón, llegó el pirabuelo Que nena de cinco años llegó el primero Saca tu vellón, llegó el pirabuelo Es pirabuelo, pirabuelo, pirabuelo Saca tu vellón, llegó el pirabuelo Con mi carrito nuevo, mis cuatro ruedas de acero Saca tu vellón, llegó el pirabuelo Ay, saca tu vellón, llegó el pirabuelo Saca tu vellón, llegó el pirabuelo